1, 2, 3, 4 Sueña la luna Entre las nubes Juegan la calle Espejos azules Un vidrio empañado No deja ver Todo se nubla Igual que ayer La tormenta Va a explotar Todo encaja en Su lugar No son hermosas Las calles así Desiertas y oscuras Para mí Viajando entre relámpagos Otro día extraño Igual que vos La tormenta Va a explotar Todo encaja en Su lugar Y no para de llover Estamos juntos Otra vez Cuando pare de llover El sol Será una Nueva piel Gotas y besos Van hacia el mar No tengas miedo No hay nada más Otra lluvia Otro amor Extraviado Corazón Corazón La tormenta Va a explotar Todo encaja en Su lugar Y no para de llover Estamos juntos Otra vez Cuando pare de llover El sol Será una Nueva piel Y no para de llover Y no para de llover Y no para de llover Estamos juntos Otra vez Cuando pare de llover Cuando pare de llover Cuando pare de llover El sol Será una Nueva piel Estamos juntos Otra vez De arriba un rayo Unite a la revolución